¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Soy Crocs y estamos aquí en otro vídeo más, esta vez como estáis viendo Estamos en otra misión de la Operación Hydra con Javi, ¿qué pasa? Pene para todos Madre mía, tenemos que matar 20 personicas con el AWP y lo que vamos a hacer va a ser lo que hemos hecho antes en el vídeo de Javi Vamos a conseguir dinero suficiente para el AWP y nos vamos a dejar matar para así poder luego matar a los primeros bots que vienen con pistolillas Mira, mira, mira este graffiti, ven, ven ¿Qué puta mierda es eso? Mira esto A ver Ostia, Crocs, 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 Crocs Mierda, mierda, mierda ¡Muero, muero, muero! Márete, márete Estoy bastante tolgado, la verdad Estoy más tolgado Vale, he muerto ¡Ah! He muerto Sorry, tío Mira tu graffiti ahora La verdad es que está bastante salado Diez Espera, le voy a poner otro más guapo ahora Tú, pero qué poco dinero tengo yo, ¿no? Mira qué guay este A ver, enseña ¡Oh! Ahí cabe el pene para todos ¡Oh! Sí, la verdad Ojo, están aquí, están aquí Matarlo, matarlo Mata tú algo, ¿no? No, sí, claro Crack Madre mía, el crack ese no moría, tío ¿Dónde estás, tío, el macho este? ¡Coleguilla! ¿Dónde te encuentras? Tengo yo una mierda de Galil, tío Voy a coger esto, tío Vamos a dar show ¡Colega! Plantando, plantando Imagina Está ahí agachadino el bot Estoy feliz Tú tienes ya En cuanto ganemos esta ronda Tienes para la VP O sea, que verlo pillando, ¿sabes? Dejamos a este que nos mate No Vamos a hacer otra ronda más Pilla Con un par de huevos Píllalo tú A mí me quedan 50 O sea, que ¿Quieren show? Pues vamos a dar show, tío Lo pillas ya Y a tomar por culo Y después lo pillo yo No hace falta ni Ni que muramos Que son 20 Vamos a morir Que no Ya verás ¿Confías en mí? Bueno Un poquito, ¿no? Yo tengo una escopeta Con esto Hago yo de trozos Uno Ven matando Ven matando Y cuando pasemos esta ronda Tengo yo ya para la VP Y eso es bastante buhino Has chocado Hay un gigante Hay un gigante, tú ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dos tiros lleva ya, eh ¡He muerto! Te quedan tres, eh Bueno, te lo haces Ojo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Javier Ay Has pillado, chaval Has pillado No tienes dinero Ni nada Va, no pasa nada Si es que te lo he dicho Lo pillo yo La culpa ha sido mía Lo siento, Javier Lo pillo yo Y tú no ¡Ja! Que viene un gigante De esos lobos, eh Es que el puto gigante Yo le metió varios escopetazos Le metió tres tiros con la VP Y ha muerto al cuarto Y lo has tocado tú también Flipa Bueno, vamos a Hacer una cosa ¿Mato yo los 10? Creo Es que no lo sé No lo sé ahora ¿Cómo podemos hacer Para que tú consigas dinero, tío? A ver, me he hecho caso antes Joder, tío Puta vida, macho Están aquí, están aquí Uno fuera Tú, tío Le estoy dando, ¿sabes? Vale Coleguilla Ay, podemos hacer una cosa Que yo creo que es lo más Lo más Lo que más nos puede servir Que mate yo Y luego te dropea VP Cuando tenga Puede ser Muerto ¿Y el otro crack? ¿Dónde está? ¿Crack? Fuera Vale Tengo 1850 No sé yo, ¿eh? Yo 1950 Uf Pues a lo mejor Estamos un poco jodidos La verdad Te tenía que haber hecho caso Pues sí Estamos en Italia Vienen, vienen, vienen Vienen Tienes que matarlo Fuera, ¿cuánto tiene? Me falta un coláter Algo Me falta un coláter Algo Me lo cargo Me lo cargo Van por ahí, ¿eh? Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, abajo El otro está ahí también Fuera ¿Cuánto tiene? 2550 Uf Uf ¿Qué hacemos? Sigue matando Joder ¿Cuánto tienes tú? 2950 Ahora viene el gigante, ¿no? No sé si es esta o la siguiente Oh no Estamos Estoy cagado, la verdad, tío Anda, anda Verá La que nos va a dar, tío El señor Gordon Flon Hostia Fuera Vale, tú La que me ha pegado, chaval Si te mueres Coge yo la golpe ¿Dónde está el otro, tío? Fuera ¿Tú quién quedará, tío? Aquí, aquí, aquí No será el gigante, ¿no? No Bien ¿Pirá alguno de ellos a UVP? No sé, pilla Joder, tío ¿Me lo tengo que hacer yo a los cinco, macho? Sí ¿Qué clase de mierda es esta? Por haberla liado al principio Si es que me cago en yo No vuelvas a confiar en mí Ok Ok Ahora sí que viene el gigante, ¿verdad? Pues sí Pues estamos un poquito jodidos Compra otra cosa, tío Tengo una Galil Hostias Ah, aquí Y el gigante allí Me han matado, bro Está gigante Ya A plantar, tío Dos más Dos más No sé, tío No sé Esto te va a matar todos los 20, tío ¿Los haré? Yo digo que sí ¡Vienen por aquí, vienen por aquí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muerto! El otro, el otro ¿Dónde está? ¡Oh! Un ninja ¡Oh, yeah! ¡Madre mía! Que sepa que te has hecho todos los 20 Flipa, chaval ¿Has visto a ese tío saltando? Que sepa que te has hecho todos los 20, tío ¡Oh, yeah! Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo Iremos trayendo más misioncitas de estas Que molan un cojonazo Y nada Nos vemos en la próxima, ¿ok? ¡Da! ¡Hale, adiós!